Tras cumplirse 40 años del golpe militar, diversas son las actividades que tiene preparada la Agrupación de Derechos Humanos. Una de ellas es el izamiento de la bandera simbólica en coordinación con todo el país, que se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Plaza Cóndel. El 11 de septiembre vamos a desarrollar un programa con la participación no solamente de los dirigentes, sino de todas las organizaciones sociales. Estamos invitando a todos los estudiantes también que están con nosotros y a todo el pueblo de Iglesia, justamente porque significa la masicidez de los contenidos de ese programa, que tiene que ver justamente con los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 73, pero también significa justamente que nosotros que vivimos de hace muchos años, de hace mucho tiempo, 40 años que ha ocurrido, verdad y justicia y reparación a su voz. Creemos justamente que es fundamental que ese contenido lo tenga presente todos los pobladores de esta región, de esta comuna, incluida la gente del interior, que permita pensar que somos personas realmente decentes, víctimas de una dictadura militar, agraviados justamente por las condenas y además por los muertos que hubo en aquel entonces. Vale mencionar que a las 19 horas en la romería del cementerio número 13, encabezará la marcha de los expresos políticos, familiares y detenidos desaparecidos, para posteriormente a las 20 horas entregar una ofrenda floral en el mausoleo para que nunca más. En tanto, el coordinador de la Agrupación de los Derechos Humano, Hugo Bolívar, dijo que es importante la participación y la unidad de los trabajadores de los expresos políticos, de los ex detenidos desaparecidos y de los familiares. La única razón de ser de nuestra contingencia es justamente que alguna vez se haga justicia. Estamos pidiendo exclusivamente justicia y que aflore la verdad. Hoy voy a escuchar en la mañana, por ejemplo, a un personaje odioso, Iván Moreira, que es un pinochetista sin Dios ni ley, que se permite decir una serie de aberraciones y también a Pérez de Arce, que también es otro señor que protege, ayuda y confabula y que permite también variar el pensamiento de algunas personas con respecto al tema. El tema es uno solo. Acá hubo una dictadura militar, acá hubo justamente crímenes de lesa humanidad, aquí hubo detenidos desaparecidos y en eso estamos luchando porque realmente esta verdad florezca, que esta verdad la conozca todo el pueblo, que nosotros no estamos ocultando absolutamente nada, estamos diciendo que realmente es eso y eso es lo que nos lleva justamente a pensar de manera diferente y distinta. Hemos hecho una gran convocatoria para este día 11 porque pensamos que mientras no haya verdad, justicia y memoria en este país es imposible que haya reconciliación. Yo creo que la vida de las personas, porque a alguien no le gustan las ideas, no puede ser en cualquier momento muerta la gente, asesinada, no puede ser torturada. Yo creo que las ideas se deben debatir con ideas y no puede ser porque no fuimos nosotros los que terminamos con la democracia, con el gobierno legítimamente y democráticamente elegido, sino que porque no les gustaron las ideas, entonces se recurre a las armas. Pensamos que esto nunca más debe suceder en Chile y nosotros queremos mantener la memoria precisamente pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, en los jóvenes que vienen detrás de nosotros. A nosotros no nos mueve la venganza, sino que la justicia. Finalmente, es importante señalar que en el frontis del cementerio número 3 a las 21.25 horas, el coro de exprisioneras de Pizagua deleitarán al público asistente con sus canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!